En estos momentos me encuentro en el Senado de la República porque hace unos minutos acabamos de presentar una iniciativa de la mano de la senadora Diva Gastelum, en donde buscamos que la crueldad hacia los animales de granja sea un delito. Evitar las situaciones como las que han sido documentadas por igualdad animal. Gracias por ver el video.